La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Sonido, mil gallanillas, mil veces de vida me hubiese muerto, mil gallanillas, mil veces de vida me hubiese muerto. Sonido, mil gallanillas, mil veces de vida me hubiese muerto, mil veces de vida me hubiese muerto, mil veces de vida me hubiese muerto. Quizás los hijos que recorrimos, vuelvan mis cosas a caminar, pero las horas que ya han pasado, quizás ya nunca podrán volver. Pero las horas que ya han pasado, quizás ya nunca podrán volver. ¡Suscríbete al canal! El amor es una grandita, el amor es una grandita, hay que cantarla con cariño, hay que cantarla con cariño. Si no la cantas con cariño, si no la cantas con cariño, la pobrecita se partita, la pobrecita se partita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!